Un trabajo en conjunto, las tres instituciones juntas, para tratar de evitar todo lo que sea posible. Sabemos que es un 24 especial, que hay un fin de semana largo, que mucha gente se va, por lo cual suponemos que la actividad va a bajar un poco, pero de todos modos nuestra preocupación es el prevenir, el evitar los problemas que últimamente nos han afectado bastante en esta zona, por eso es el trabajo en conjunto. Pedirle a la población, sobre todo a aquellos que van a salir y que saben, que acostumbran a beber, que no salgan en auto, que lo hagan en otro medio o que lleven un chofer que no beba, algo que nos pueda asegurar el evitar accidentes u otro tipo de inconvenientes. El trabajo, como siempre, como todos los años, en conjunto con la policía y con la caminera, a su vez agradecer a estas instituciones que siempre apoyan tanto a la Intendencia y a nuestro equipo inspectivo, que a veces, bueno, ahora no nos pasa porque entraron muchos inspectores, pero cuando fuimos un equipo reducido, nos ayuda mucho en todo el trabajo de control y fiscalización. El equipo de cuerpo inspectivo está conformado para la noche con 11 inspectores en dos móviles, más motos. Vamos a estar en diferentes puntos de la ciudad, a veces dejamos un punto fijo y el otro equipo se mueve. Bueno, el control en sí es lo que controlamos en todos los operativos, documentación, policía se encarga de la espirometría, los escapes ruidosos se controlan siempre y básicamente es eso, diferentes puntos de la ciudad en conjunto con ese número de inspectores porque sabemos que al otro día también tenemos todo que madrugar y los actos y demás del 25.